hola amigos de youtube rsc les da la bienvenida hoy hablaremos de un tema que a muchos a veces nos preocupa y es cuando un archivo es demasiado largo y nuestro computador nos dice de que el archivo es demasiado largo para copiarlo que tiene demasiados caracteres entonces muchos intentan soluciones de reducirlos muchas veces no les da pero hoy rsc les va a dar una solución definitiva dentro del sistema vamos a trabajar dentro del windows para que la configuración quede establecida definitivamente entonces eso es lo que te voy a enseñar hoy como tu computadora la como puedes configurar tu computadora para que acepte archivos grandes no importa cuántos caracteres traiga entonces vamos a ir vamos a hacerlo lo primero que van a hacer es ir aquí a inicio van a dar clic derecho en inicio y van a ir aquí donde dice ejecutar aquí en ejecutar van a escribir ese comando regedit notenlo cómo está regedit escriben ese comando y le dan aceptar automáticamente se les va a abrir estas opciones aquí vamos a hacer algunas configuraciones dentro del sistema de windows entonces vamos a irnos aquí a la tercera carpeta hay local machine yo les voy a dejar el enlace de cómo lo vayan a cómo lo van a hacer van a desplegar esta carpeta luego de que desplieguen esta carpeta van a ir aquí donde dice system después de que vayan aquí donde dice system van a ir donde dice van a buscar concurren control set este y la despliegan también luego van a ir aquí esta carpeta que dice control después de que entren allá a la carpeta control van a buscar una opción o un archivo que se llame fill system de filas del sistema este este es el que nos interesa y le existe luego nos interesa este archivo que está aquí este low patch en hable van a darle doble clic a ese archivo este archivo que determina bueno este archivo determina cuántos caracteres pueden ir predeterminados en un archivo entonces ya el sistema tiene una predeterminación por eso está en un valor cero ya está bloqueado entonces qué vamos a hacer vamos a colocar el valor 1 el valor 1 va a indicar de que vamos a abrir esa opción para que nuestro computadora pueda recibir archivos más grandes sin ningún problema con más caracteres no estamos diciendo grandes en sentido de gigas o megas sino en caracteres en letras que sean letras largas no importa cuáles sean y sencillamente van a dar a aceptar luego de que en aceptar lo que deben hacer es reiniciar su computadora para que ésta tome el proceso y eso ayudará con ese problema que les pasa que les sale siempre de que el archivo es demasiado grande este en este caso estoy trabajando con windows 11 esto también aplica windows 11 la plataforma de windows sigue manejando los mismos parámetros no han cambiado puedes hacerlo en windows 11 10 sin ningún problema entonces así te vas a quitar ese problema de los archivos no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares recuerda cuando puedas visita nuestras listas que tenemos más de 500 vídeos para ti igualmente cuando puedas activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo rsc